Siento moviéndose mariposas dentro de mí Desde el momento en que te vi los días pasar igual Contigo quiero estar Decirte que nadie puede separarnos Eres tú quien me falta Tú quien recibe todos mis besos Y no te resistes Tú quien yo noto Tú tienes todo Y quiero que sepas que es cierto Porque muero por ti mientras mueres por mí He enamorado Me siento en un sueño teniéndote cerca Yo sé que así es como comenzamos Estoy segura Que muero por ti Mientras mueres por mí Dándolo todo Sintiendo el ritmo No puedo esconder el medero Ya sé que es tan real Me muero por ti Me muero por ti No puedo esconder el ritmo